Ahora Se ve la retransmisión, ¿no? Vale, pues venga Vamos a darle lo único que No, es que me cargue Ahora, ahora sí Lo único que me cachis en la mar Espera, porque ahora va a salir otra vez Vale A ver así Vale, así Bueno, pues nada O sea, el juego es bastante intuitivo O sea, el juego es bastante intuitivo Así que, que vamos Vamos a jugar, vamos a darle Aunque me encanta Lo que me gustaría es coger Con un poquito de teoría de números Empezar a jugar Con esto, sobre todo porque Aquí con el tema de paridad Y todo lo demás Se puede sacar bien Este ya lo tenemos todo, así que Este sería menos 13 Si tiene que ser menos 13 Pues aquí tiene que ser menos 7 Aquí tiene que ser un menos 6 Aquí menos 5 Entonces aquí le tenemos que quitar números negativos Así que le vamos a quitar este Perfecto, bien Aquí tiene que ser menos 7 Pues entonces con un menos No, con un menos 1 ¿Dónde estás? Un menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 Aquí, vale, ya, perfecto, ¿eh? Claro, los mademía Somos los putos amos, ¿eh? Sí, sí Lo bestias, somos los putos amos Vale, a ver, aquí 5 Pues si aquí es 5 y aquí es 7 Para empezar, aquí le voy a tener que poner Vale, ahora pues necesitaría un 4 Un 4 positivo Y creo... Ah, me la tengo Aquí tengo un 4 positivo A ver, esto está saliendo demasiado bien Pero esto... Esto no va a funcionar Aquí un menos 17 Pues aquí tendremos que jugar mucho con negativos Edu, tengo malas noticias ¿Qué pasa? La amiga esta se ha enfadado conmigo Y me ha bloqueado Joder, tío No cuenta estas cosas que estamos grabando ¿Ah, sí? Claro, sí te lo he dicho Edu, tío Muy mal Bueno A mí sé que estás grabando, tío Ya lo he dicho Te lo he dicho antes Ah, no sé en directo A ver, a ver No, en directo no Estoy grabando O sea, en directo estamos en Discord Y esto lo subes luego En tu canal de Juegos de Jalón Sí, ahí no lo mira ni Dios Pero da igual, o sea, tampoco Vale, súbela ahí, súbela ahí Si no, si lo suba al normal Recorta esta parte Pero de foto de perfil Tienes puesta la de un perro nuevo De Juegos de Jalón Hijo de puta, que soy yo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un perro? Como un ocipo o algo No es un perro, soy yo A ver, la voy a agrandar Espera, estoy en el ordenador A ver, no, esto no A ver Tu miente resuelve su opuesto Vale, aquí menos 17 5 Ah, claro Está los ojos La nariz Está subida pero en negativo Está subida pero en negativo A ver Joder, yo pensé que era un perro Y yo un perro Me voy a llamar perro en toda la cara Y yo será cabrón Un perro Vaya, no estoy suscrito No sé si Bueno, me suscribo A ver 4 Te ves que se ha suscrito a tu canal Ya está Muy bien Así me gusta A ver 3 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 A ver Aquí necesito 2 Aquí necesito 2 ¿Y todos estos tíneros de aquí? En ese canal yo creo que te vas a reír Porque digo muchas tonterías 2 Pero porque tienes una historia Como con gafas Y unas rositas Diciendo Estoy muy indignado Porque el canal no va a ver ¿Qué es eso, tío? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Que tenías una historia Bueno, ya no está Me está borrado, creo Pero había una historia tuya Ah, sí Ya me acuerdo Pero no llevaba gafas No, no te digo Pero no es ¿Qué? Dime Que no Que no llevaba gafas, ¿eh? No, de filtro Digo Que llevabas como algo de rositas O no sé qué era No, rositas no Eran billetes No, billetes No No, espera A ver si lo encuentro Este creo que se ha borrado Espera Pero historias de YouTube Eh, shorts Pero shorts, sí Espera Sí Eran billetes No, pero lo que sé Si ves un día No, es otra cosa Bueno, aquí Mira, aquí Ah, no, no A ver No sale Pero básicamente En uno que tienes Un filtro de gafas Pero que no salen billetes Que dices Esto no me está gustando Eh, las estadísticas Del canal van mal Que es Ah, pues A ver Aquí le sobran cuatro Que sí Sobran cuatro Es que nada Tampoco tengo ningún número Es que no hay ningún más dos Es el problema Es que ahora todos son negativos Ahora La he cagado La he cagado Ahora ya no A ver Si le sobran dos Quizás Uf Mierda Mierda Que soy todo el culo Espera Le sobran cuatro Melón Vamos a sobrar dos Sobran cuatro Entonces pues Madre mía La cosa está chunga La cosa está chunga Porque no tengo un más uno Uf Aquí necesitaría Un Que va O sea, un siete Pero no tengo un siete Un cinco Tendría este O el cinco, ¿no? Sí, pero es que a un asiento Se me cambiaría este, ¿sabes? O sea Se me pondría este Y aquí Me sobrarían cuatro Y estamos en las mismas O sea, me sobrarían cuatro Ah, pero el dos Ah, no, vale El dos se queda Me sobraría el cuatro Me sobraría el cuatro Quizás este Si me como Al sobrarme el cuatro Si ahora quito este El seis Y lo cambio A ver Son diecisiete Son cinco Siete Siete Ay, no hay un menos uno Me cachis No hay un menos uno No hay un menos uno No Un menos uno No, no, no Que se me ha ido la flip Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza Cinco Si me hubiese Seis No Está guapo, tío A mí me gusta mucho Esto, tío A ver Yo nunca lo he jugado A ver Ahora tres Dos Ya está Ya lo tenemos casi Ya lo tenemos No, estamos en las mismas Porque es que Por eso digo Aplicar teoría de números Con 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 todo lo de la pariedad Y todo lo demás Pero es que Ah, mira Leches Ole Ahora es cuando estos no cuadran Y no va a cuadrar ¿Sabes? De hecho De hecho Es misión imposible Es misión muy imposible Porque este tiene que dar negativísimo Este también tiene que dar negativo O sea Vale Menos dos Aquí menos cinco Quizás Menos cero Menos cinco Ah, no, no Es que el problema El problema Quizás aquí Sí que puedo jugar con este Ahora más ocho Ahora menos Pero es que claro Uff ¿Qué va? Porque menos cinco No, no, no Tendría que ser así Tendría que ser este con el cuatro Y necesito quitarle cuatro Pero para quitarle cuatro ¿Qué va? ¿Qué va? Necesito quitarle cuatro ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tienes subido el video del podcast con aquel chico? ¿O algo estás editando? Ah Es que teóricamente Teóricamente mi ex era quien me lo tenía que editar Pero Pero Va a ser que no O sea, no se va a subir Es que lo tengo que editar yo Y Uy Soy malísimo editando A ver Te voy a cambiar la miniatura un poco Sí, la miniatura también me la tendría que hacer ella, la verdad Buah, tío ¿Qué te vas a hacer miniaturas? Es que hay que cambiarlo, tío, Carlos Es que hay que cambiarlo O no lo sé A ver Porque este ocho Es que Que va, que va, que va Que va Un cinco Porque es que al tener aquí ceros Me permite un poquito de margen Me permite un poquito de margen Me permite un poco de margen Porque si pongo Si pusiese este Pero que va A ver, seis Joder Esto no tienes bien Esto es Ah, no Es que Es que Es que esto 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 La cosa sería Difícil, ¿eh? Cambiar La cosa sería Es que Que va O sea Es que ya estamos aquí Estamos ya aquí Que de aquí no salimos O sea Tiene Tiene que ser otra cosa Tiene que ser otra cosa Y claro Para hacer un cambio aquí Pero es que este tiene que ser súper negativo Es que aquí Pocas alternativas tenemos Podemos hacer esta alternativa Entonces aquí Con esta alternativa Me queda aquí Seis, ocho Pero es que No tengo aquí nada Que lo pueda jugar Que aquí Menos seis Aquí quizás Quizás Con un cero de aquí Vale, pues ya lo tengo hecho Pero aquí no Aquí no Menos seis Tendría que tener un tres Y el tres Claro El tres me quedaría aquí Ah, pero leches He cambiado este también Uy, mierda Espérate O sea Aquí Nueve Siete Dos 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 Tres Que va Tres No, no, no No No, no, no Pues espérate Aquí le pongo este Y con quizás El menos Tres Me queda Dos Uno Uno A ver Ay, mierda Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Este así ¿Qué días hoy, 21? Son cuatro ¿Qué? Ah, vale Nada, nada El día que doy esto Ostras Que esta semana Y la que viene Ya septiembre Sí Ya se acabó Se nos acabó Lo bueno Qué triste Ya te digo Bueno, para ti No, porque venga más alumnos Eso Bueno Esperemos, eh Esperemos Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Esperemos, eh Esperemos porque yo no las tengo todas muy claras De que van a venir más alumnos O sea, yo no estoy haciendo publicidad Yo no estoy haciendo nada Y... Yo me iré en septiembre Edo ya Como si tú fueses un alumno oficial A ver Ah, mira, ahí está Hostia, solamente me queda este Estoy bien chupado, ¿no? Sí ¿Eh? Estoy como muy chupado, ¿verdad? Sí, te has enchufado Ostras ¡Oh, Dios! No me lo puedo creer O sea, están todos bien Y me falta aquí un puto uno Necesito quitarle uno Necesito quitarle uno Y a ver A ver A ver, mira, eh Tú que te queda uno, eh Sí, ya Y encima aquí me queda un puñetero diferencial de uno O sea Es para tocarse las naves O sea, me queda O sea, si esto fuese Si esto fuese un menos uno Ya estaría Ya está hecho Hola, ese cero Como que no Porque es que Es que claro Es que aquí le sumaría a cuatro Pero que va Es que no Que va, que va, que va Que va, que va Que va, que va, tío Que mal ¿Viste la conversación con Mordo? Lo estoy viendo ahora Sí, a ver A de Mordo Yo no me enteré muy bien de lo que pasó, eh No, porque Se vino al desktop server Y dijo Bueno, primero vino saludando Y saludó en el canal de mates Y Yo le dije Habla por el canal del chat general Aquí Y Lo quería mencionar Pero se ve que tenía un símbolo raro Una O tachada En vertical, creo En horizontal No sé cómo Será con el conjunto vacío Sí Y no podía Y yo no podía Mencionarlo bien Aunque lo pusiera ahí Y no me sabía Lo buscaba de estas Y dije Oye, que no me deja mencionarte Y lo intenté mencionar varias veces Y por eso envío varios mensajes Con su mención Y todo eso Y Hasta que él apareció Se conectó Y me dijo ¿Qué haces? Y yo dije Nada Intentando mencionarte Esto no me deja Y me Le dije que se cambiara el nombre El apodo del desktop Porque si no No se podía mencionar Y se lo cambió Y ahí se le pude Mencionar y tal Y luego me habló Y me dijo Que en 13 años Moriríamos todos O la mitad No sé qué Muy raro No sé Madre mía Tío Madre mía En serio Lo que no Lo que no pase aquí Lo que no pase O sea Lo que no pase aquí Es increíble Joder tío 14-15 Me cago en todo Tío Qué rabia Que me está dando Baby Es que Discord Discorden Sí está decayendo ¿Eh? Bueno No está decayendo Está como que Convirtiéndose en algo raro ¿El qué? Pues en sí La gente que viene Digo Ah bueno Pero a ver También piensa que Ahora mismo La gente no viene a estudiar Esto Ya vendrá más gente Esto son rachas también O sea A mí Mira Estamos ahora tú y yo En marzo En marzo O sea Febrero Marzo Y abril Cada vez que me conectaba Había unas 8 o 9 personas Es completamente normal O sea Si tú te Si tú te fijas en YouTube Nadie está subiendo vídeos O sea Es lo más normal del mundo Por desgracia Para mí A ver Me cachis en todo Ostras tío Qué mal A ver El otro día Con progreso Y se eliminó El vídeo Del vídeo Ese que te envié Espera 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 Carlos 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 Una cosa Vale Vale Ahora dime Nada Que Vi el otro día Si estaba guardado El vídeo Este El que te envié Para que comentaras Y no está O sea Se eliminó Solo algo Creo O está en oculto No privado Ah Sí, sí Obviamente O si me cierran En el canal Si pongo eso Obviamente Estaban privados Ya no lo puedo ver Ni yo Ni nadie O sea Bueno Vamos a ver No lo puedo ver No lo puedo ver No lo puedo ver